Tú lo sabes, si el camino se hace duro Hasta a veces nos parece que luchar no tiene fin Mas cada amanecer me encuentra insistiendo en tu presencia Intentando solo en ti Hoy en mi senda están las huellas Que te honran porque prueban Que me alientas a seguir Y que tu bondad nunca me deja Siempre ha sido la respuesta Y un escudo para mí Hoy salgo adelante y te bendeciré La gloria a ti solo Señor llevaré Yo salgo adelante y levanto un altar Por este milagro y por los que vendrán Hoy salgo adelante y en ti oh Señor Mis dudas se irán Hoy en mi senda están las huellas Que te honran porque prueban Que me alientas a seguir Y que tu bondad nunca me deja Siempre ha sido la respuesta Y un escudo para mí Hoy salgo adelante y te bendeciré Hoy salgo adelante y te bendeciré La gloria a ti solo Señor llevaré Yo salgo adelante y levanto un altar Por este milagro y por los que vendrán Por este milagro y por los que vendrán Hoy salgo adelante y en ti oh Señor Mis dudas se irán Hoy salgo adelante y en ti oh Señor Hoy salgo adelante y te bendeciré Hoy salgo adelante y te bendeciré La gloria a ti solo Señor llevaré Yo salgo adelante y te bendeciré Yo salgo adelante y levanto un altar Por este milagro y por los que vendrán Hoy salgo adelante y en ti oh Señor Hoy salgo adelante y en ti oh Señor Mis dudas se irán Hoy salgo adelante y lo invadí Hoy salgo adelante y te bendeciré